Vamos a entrar en Open Office Writer y vamos a escribir un pequeño texto. Esto sale cuando te has dejado algo sin guardar. Si lo quieres recuperar bien y si no, le damos a Cancelar. ¿Desea cancelar el proceso de recuperación? Pues sí, señorita. Se ha interrumpido el proceso. Cancelar. Y ya se abre el programa. Una cosa importante es el zoom que está aquí abajo para no quedarse ciego. Y vamos a escribir un texto cualquiera. Por ejemplo, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme... No ha mucho tiempo que vivía un caballero, un hidalgo de los T. Hidalgo he puesto. ¿Te acuerdas cómo se corrieron los errores? Le doy con el botón derecho encima. Sí, sí, sí. Y de ahí va... Hidalgo. Ahí está. De los de lanza en astillero. Rocín, flaco... Adarga antigua. Adarga antigua. Adarga antigua. Adarga antigua. Rocín, flaco y galgo corredor. Adarga antigua. Adarga antigua. Un flaco y galgo corredor. Bueno. Lo primero que tienes que hacer antes de cualquier otra cosa es seleccionar. ¿Vale? ¿Cómo se selecciona? Se pulsa y se arrastra. Igual que en Internet. Y cuando está azul es que está seleccionado. Es igual que cuando quiero copiar un texto para pegarlo. Pulso. Y arrastra lo que quieras seleccionar. Aquí hay una serie de botones. Esta es la barra de formato que te permite cambiar estos textiles que son predeterminados. Que los veremos más adelante. Nombre de fuente. La fuente no es que vayan a poner una fuente ahí en la plaza ni nada. Es el tipo de letra. ¿Vale? Le das aquí y ahí tropecientos mil tipos de letra. Incluso te los puedes bajar de Internet e instalarlos. Vamos a ponerle por ejemplo. Dime uno que te guste. Bueno, pues la gótica. ¿Gótica? ¿Y gótica cuál es? Cuando yo la vea la reconozco. Bueno. Pues ve mirando. No está la que te gusta. Bueno, pon otra cualquiera. Vamos a poner una que sea distinta. A ver, más para abajo. No. 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 Vamos a poner por ejemplo esta. Sego ePrint. Le doy. Si esa letra es muy común la que yo digo. Le doy. Y ya cambia el tipo de letra. ¿Vale? Bueno, una vez que hayas seleccionado el tipo de letra, ¿qué le das al derecho? ¿No? Digo al izquierdo. Para quitar ya la selección, le doy con el izquierdo fuera y se quita la selección. ¿Vale? Pero yo quiero hacer más cosas. Puedo seleccionar también empezando atrás hacia arriba. ¿Vale? Todo eso con el botón izquierdo. Sí, todo, todo. Luego puedo seleccionarlo todo y cambiar el tamaño de la letra. ¿Vale? Este 12 es el tamaño de la letra. Le voy a dar. Le voy a poner por ejemplo 18. Un pedazo de letra. Y luego... ¿Y si supongo que yo quiero poner solamente el último renglón en 12? Pues selecciono el último renglón. Le das al tamaño de la letra y dices 12. Pero puedo hacer otras cosas. Voy a seleccionarlo todo. Puedo centrarlo. ¿Vale? Que me serviría para un título. Cuando lo centras queda a la misma distancia por aquí que por aquí. Lo puedo alinear a la derecha. Como si fuera una cita en un libro o algo así. Y lo puedo justificar. Justificar es que quede alineado por los dos lados igual. Cuando está a la izquierda. Fíjate que esto. Como no llega aquí. Se corta y deja un espacio en blanco aquí. Eso queda feísimo. Entonces tú le das a justificar. Y te hace más ancha la línea. Para que quepa justo en el tamaño de la página. ¿Qué más puedes hacer? Selecciona una palabra. Tienes aquí para cambiarle el color. Color de fuente. Entonces yo lo que quiero que hagas es que juegues un poquito. Que escribas algo y juegues. Cojas una línea. Cambias el tipo de letra. ¿El color de fuente qué de esto es? Este. Cuando te pones encima te sale una cosita. Que te dice lo que es. Se llama tooltip. Ah, eso está bien. Porque si me he equivocado, pues no pulso y ya está. Si te equivocas, aquí tiene el botón que todo el mundo quería en su vida. El botón de deshacer. ¿Qué más ha salido el niño malo? Le da deshacer. Ya está. Entonces si yo hago lo último y no me gusta, le doy aquí. ¿Ve? Y se queda el color que estaba. ¿Que le doy otra vez? Se pone a línea a la izquierda. ¿Que le doy otra vez? Lo justifica. Le doy otra vez. Lo alineo a la derecha. Las últimas cosas que he estado haciendo. Y si le doy muchas veces, lo dejo como estaba al principio. Vale. Entonces yo lo que quiero es que escribas algo y juegues un poquito con los botones que te he enseñado. Cambia el tipo de letra, el tamaño, negrita, dulce y va subrayado. Alinear y el color. Escribe tres parrafitos y con cada uno puedes hacer cosas distintas. Por el de distinto color, con distinto tipo de letra. Alinea a un lado, alinea a otro, subrayado, en negrita. ¿Vale? En blanquita. Sí. Vale, vale. Vale.